Los trabajadores farmacéuticos gozan de gran prestigio y respeto en la población. Profesionalidad y entrega caracterizan el desempeño de estos hombres y mujeres que además de atender a un variado público, elaboran un número importante de medicamentos. De ahí, que hoy celebran dignamente su día, empeñados en dar lo mejor de sí en el trabajo diario. Los farmacéuticos manzanilleros celebraron su día con el compromiso de realizar su trabajo con la mayor dedicación a pesar de la difícil situación por la que atraviesa el país. Retos como buscar estrategias de ventas de medicamentos alternativos son enfrentados a diario. Tratar la manera siempre de ofertar lo que sea la medicina natural tradicional ya que el bloqueo nos afecta mucho para los medicamentos de producción industriales. En Manzanillo existen 25 farmacias repartidas por el territorio que cuentan con un personal capacitado y comprometido con su profesión donde la preparación y la competencia definen su trabajo. Los principales objetivos es capacitarse, hacerse cada uno, algunos que no son licenciados, hacerse licenciados y nosotros ser tutores de aquellos que vengan a tener nuestro conocimiento para que puedan ser como nosotros o mejor que nosotros. Los farmacéuticos manzanilleros miran al futuro con ojos de ilusión, con la alegría de repartir tiempo de vida y calidad a los que necesitan sus servicios. Todos los farmacéuticos hoy celebramos el día con mucho amor y mucha dulzura y esperamos que todo el mundo se sienta satisfecho cada vez que venga esta farmacia 636 y a todas las farmacias de Manzanillo. Pedro Samoriclo de Raya Hernández Reina para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.